dividir empezamos colocando el número y el que dice entre por acá viendo el primer número vemos que es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos con el otro 13 ya no es menor verdad ahora sí así que 2 por cuánto me acerco a 13 pero sin pasarme a ver 2 por 7 se pasa así que bajamos a 6 2 por 6 12 la resta es 1 y como ya se restó tiene que bajar el otro así listo ahora para 17 a ver 2 por 9 se pasa así que le bajamos a 8 que sale 2 por 8 16 la resta es 1 y como ya no hay más números que bajen entonces ahí termina ahora es exacta no porque acá al final si hubiera sido 0 ahí sí sería exacta pero no es así verdad quedó 1 ya está y ese 1 justo sería el residuo cociente es lo que aparece acá o sea lo que hemos encontrado 68 dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido y listo